¡Es el Marcelo! ¡Sí, Marcelo! La gente de Monterrey, venga primero. ¡Es la única y la más chico que sigamos! ¡Aquí se va a pasar rico! ¡Arriba! ¡A pasar rico! ¡Luz! ¡Eh! 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 ¡Sobre, sobres! ¡Sinco! ¡Eh! ¡El ritmo que nos hacemos de Monterrey! ¡Luz! ¡Eh! ¡Sinco! ¡Eh! 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 ¡Sobre, sobres! ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!